El medio natural es uno de los campos que yo más exploto a título figurativo, pero hay otro medio muy importante que es el interior propio, mi propio interior, mi experiencia a la hora de desarrollar una obra y no solamente cortando, sino incluso en el proceso creativo de dibujar, de buscar la inspiración. Cada vez que me doy una vuelta por un sitio, incluso en esta ciudad puedes encontrar la inspiración en muchos sitios. En realidad la inspiración puede venir en cualquier momento, solamente hay que tener la antena parada. En este trabajo que vamos a hacer aquí se va a trabajar la hoja húmeda, un tejido vivo. La manera de trabajar que tengo a veces es simplemente cogiendo un diseño que estéticamente me gusta y lo plasmo sobre el soporte, dices en la hoja. Si veo que me gusta, pues sigo adelante y luego intento ver qué tipo de mensaje tiene. Y a veces es diferente, a veces tengo ya el mensaje en mi cabeza y lo plasmo directamente sobre la hoja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!